Hola gente, ¿cómo están? Muy buenos días. La cocina de Shady Camot les va a preparar unos pancakes, panqueques japonés. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal, dale like, comparte y activa la campanita. Ok gente, he visto algunos videos en YouTube que cuando están haciendo sus pancakes, panqueques, se les quema, se les chorrea, parece popó de bebé. Mira, sigue mis pasos y te va a salir tal cual. Hay que curar primero el sartén para que no se pegue. Vamos, yo te enseño. Vamos a curar el sartén a fuego fuerte. Le echamos un poquito de aceite. Lo que tenemos que esperar es que recaliente el sartén hasta salir humo en este punto. Dejamos enfriar y ya va a estar listo. Voy a comenzar con la preparación. Voy a utilizar tres huevos de los cuales voy a separar las yemas con las claras. Muy aparte, diferente a los panqueques que hacemos en la licuadora. Es muy diferente gente. Vamos a batir las claras a punto nieve. El truco cuando ya está es le damos vuelta y no tiene que caer. Eso, ven. Ahora toca las yemas. Le vamos a agregar una cucharada de harina, media cuchara de azúcar impalpable, una cucharita de extracto de vainilla y un poquito de sal para contrastar, para realzar los sabores y no se sienten palagosos este postre. Un poquito de leche evaporada. Batimos a punto mantequilla y ya está. Vamos a incorporarlo a las claras a punto nieve suavemente con movimientos envolventes para no liberar el aire que hemos agregado a las claras. Ok. Este postre es delicioso, simple, rapidísimo y de verdad que muy sofisticado a la vista y al paladar. Riquísimo de verdad. Acá. Bien. Sacamos el exceso de aceite del sartén y ya está listo. Acá tú puedes freír tu huevo y no se va a quemar. Poco a poco. El truco está acá en echarlo poco a poco porque si lo echas de golpe se va a hacer una churreta, una tortilla. Poco a poco, ven. Conforme va cocinando de a poquito tapamos. Listo. A fuego bajo por si acaso, no a fuego alto. Si no lo vas a quemar. Miren esos panqueques. Pancakes japonés deliciosos, esponjosos, muy suavecitos. Tienen el sabor diferente a los panqueques que hacemos en licuadora. Bueno, para la gente que no le gusta el café, que es amargoso, que por acá. Esta es otra manera muy crack de tomar el café. Le agregamos un poquito de jarabe de goma, extracto de vainilla. Mezclamos. Antes de eso también le he echado agua fría. Lo mezclamos. Este café es café. Selección fina. Muy rico. Le agregamos hielo. Normalmente yo lo tomo cuando hace calor, ¿no? En invierno sí tomo café caliente. Para mí las dos formas son deliciosas, agradables para tomar. Comenzar el día lleno de energía, con fuerza, ¿no? Energizante este... esta bebida, perdón. Si quieres le echas un poquito de leche evaporada. Puedes echarle leche de almendras, leche de coco. Finalmente te va a salir un drinking, una bebida súper súper delicioso. Voy a armar el plato, armar. En palabra técnica. Un pancake, un poquito de dulce de leche o manjar blanco. No me creerán que este postre ya le he preparado y es de verdad una delicia. La segunda capa, dulce de leche. Delicioso. Tú puedes impresionar para el día de la madre, quizás el cumpleaños de alguien. ¡Wow! Con esto ya te coronas. Un poquito de salsa foch. ¡Uy, qué rico! Y vamos a terminar decorando con unas nueces. De verdad que ¡Wow! Ya no se me caen los dientes, se me cae el paladar viendo esta delicia de postre, frutas de estación, fresita que está cómodo en estos tiempos, unos arándanos y a los costados unas nueces. No me creerán, gente. Espero que te haya gustado. Este video se ve delicioso. ¡De campeonato! Miren, ¿no ven que soy un crack? Soy de otro planeta. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, gente. Espero que te haya gustado estos deliciosos, riquísimos y simples pancakes japonés. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like, comparte y activa la campanita. Muchas gracias y que Dios te bendiga. ¡Bye! Bye! Sure is, sure is. I love you, I love you. One more time. J.P.